Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia, estamos aquí en la ciudad de Barcelona Donde hoy vamos a enfrentarnos a Gaudí, líder del gimnasio, de tipo dragón Vamos a ver el equipo, a ver, ¿cómo puedo enfrentar yo a los dragones? Vamos a ver, con el inicial puedo, supongo, es que cosas efectivas apenas tenemos Cosas efectivas apenas tenemos, tenemos al Quagsite, pero claro, también hay que ser muy diferente a los dragones al ser tipo dragón ¿Tengo ataque de tipo dragón o ataque de tipo hielo? Sí ¿O ataque de tipo hada? Sí, sí que tenemos Sí que tenemos, sí que tenemos, sí que tenemos, sí que tenemos, dragón, creo que no tengo nada, pero sí que tengo hielo y hada Brillo mágico, ¿puedo aprender a alguien brillo mágico? Solo a la cazada y ese atacante físico, no renta Puño hielo, eso sí puede aprenderlo a alguien, ¿verdad? Puede aprenderlo a Ludicolo, puede aprenderlo a Quagsite, puede aprenderlo a la cazada A la cazada, si le pongo yo esto, ¿qué? Le puedo quitar demolición, por ejemplo Le puedo quitar demolición, por ejemplo, y que nos lleve el puño de hielo Le quito demolición porque lo tenemos como a meter Ludicolo, pues me da a mí que más a lo mismo Vamos a quitar también la demolición para poner el puño de hielo Y a Quagsite, yo creo que no nos va a rentar mucho porque... Al final el dragón también Pero mira, le voy a quitar el bostezo que... Bostezo, entre que duerme, que no duerme Me han pegado dos hostias y en este juego con dos hostias Te están destrozando ya Bueno, chicos, vamos a entrar Vamos a entrar Chicos, al gineasio de tipo dragón A ver, ¿cómo funciona esto? Vamos a probar con a la cazada de primeras, ¿eh? Vamos a probar con a la cazada de primeras El tipo dragón de este gineas se homenajea a San Jordi ¿Conoce su leyenda? No Después de Zemerta quiere luchar Tiene un sidra El sidra de dragón me tiene poco Tico corte Buah, no le he quitado ni la mitad de la vida A ver si con el tajumbrio le quito más Salbuena Tico, amigo, yo creo que casi me mata Joder Turtonator, fuego dragón Luce ahí Luce ahí Terratemblor Y me lo va a aguantar Pero no me va a aguantar Dos Golpe de cuerpo Me quita Vale, Terratemblor y fuera A la cazada me va a aguantar poco, ¿eh? Muy poco También serás una futura leyenda Sí Bueno, ok Gracias, sí Vamos a poner al ludicolo, anda Vamos a poner al ludicolo Que tenemos el puño y algo por ahí He dicho ludicolo Joder, es que esto va un poquito lento a veces Vale Vamos al ludicolo Quagsire Hola Ah, que se pueden mover las estatas de Quagsire Vale Bueno, se pueden mover Y se tendrán que mover Aquí hay un gimnasio superior Es un gimnasio catalán Sí, sí, sí Seguro que sí, crack Pero flota Mikel quiere gozar Tiene un vibraba Buah, vibraba Se come aquí Se come aquí Una buena hostia Dragón Este me paraliza De verdad Este me paraliza De verdad Uy Lo único que lo sube de nivel Altaria Sigo Por favor, no me quita nada Paralizado Vale, pues yo llelo No quede una Fuerzo Lunar No me quita nada Me baja de ataque especial Puño llelo Fuera Vale, voy al ludicolo Voy al ludicolo El ludicolo va a ir bien en este gimnasio Creo yo Tiene muy buena pinta Voy a sacar la Luxray Porque me está dando pereza Esto de la parálisis Eh, chispa Ok, fuera Ah, ya está Fuera Ayuda, voy a imposarme La seba Yengua Cállate Cállate, anda Cállate un poquito Vamos a gastar un antiparalizador En nuestro amigo ludicolo Que me está gustando Me está gustando ludicolo Me está gustando No, y el Siberos Soforge De collones Lo que tú digas Cállate Vale Decía que los Quagsait Tenían que estar mirándose O algo así, ¿no? ¿Veis? Ahora está cerrado el camino Vale Entonces tengo que hacer Que este Quagsait Mire hacia la izquierda Ahí lo tenemos Camino abierto Ha vibrado aquí la pantalla Y todo Camino abierto Esto es un coño Hola Pertenezco a Sociedad Civil Catalana Señor Rafa Mía Dragonair Coño hielo Vale, mitad de vida Está bien El Dragonair no me quita mucho Pero me hace cambiar de Pokémon Ok, bien Otro Dragonair Pues otra vez ludicolo Un poquito menos de la mitad de vida Insisto ¿Y un crítico? No La agilidad Se sube a la velocidad Eh... Agoroto Pues ya está Pues ya está No me han querido atacar el Dragonair Noiver Este es Dragon Veneno, ¿verdad? Me la juego con Alcazán Alcazán Te lo fundes Si yo que corte Ah, que no es Dragon Veneno Pues entonces es Dragon Volador Eh... Vale, te rompí Bueno, bueno Tú sigue cambiándome Que te voy a matar Eh, cuchero Miento cortante No sé que ha hecho eso No me ha hecho mucho ¿Se queda un PS? ¿Por qué un PS? Ah, miento cortante son dos tomos Bueno, debo No me he quitado nada Se ha ido al carrer Braviary sube 41 Quiero aprender Tajo Aéreo Tajo Aéreo es especial, ¿verdad? Tampeno Bueno, chicos Ya está Si no te gusta los Bulbasaur Mételos en tu casa No sé que está hablando de los Bulbasaur ¿Esto es un combate doble? Uh, tiene toda la pinta, ¿eh? Eh, lo di colo y lo expira ahí Vamos con esta combi ¿Ya se ha construido ya? De lo contrario, no pienso dejarte pasar Ah, no se lo ve Ah, sí, sí, se lo ve Feminista y aliado Maxi Ibera Quiero luchar Un aliado feminista Gabite y Selgon Uh Cuidadito con estos dragones, ¿eh? Poca broma Puño y al al Gabite Esto de cabeza Y le vamos a hacer Garra Umbria al Selgon El Gabite cae de un puño y al 100% Golpe bis Cuidado, que estos son dos golpes, ¿no? Me ha quitado casi mitad de vida Ah, se queda un PS, tío Vale, congelado Se queda un PS congelado Maravilloso Puño y al Selgon Y... Pues Garra Umbria Al Selgon también Confiaba en que Gait se iba a quedar congelado Y no nos iba a molestar Y el Selgon Nos hemos asegurado de que caía Igual caía el puño y al hielo Puede ser Dradigo Vamos a full al Dradigo A full al Dradigo, vaya Ay, está un PS congelado Va a ser un PS Golpe... ¿Qué es que me ha hecho? ¿Me ha hecho golpe a un brío? No sé qué me ha hecho, tío No sé qué me ha hecho No sé qué me ha hecho No sé qué me ha hecho aquí, mi amigo Eh... Puño y al Alkabite Y confío en que mi amigo Puede ser más rápido Puño y al Alok Pero ahí fuera Eh... No, no es más rápido que Dradigo Pero Dradigo se ha quemado Está en cuarto Acá porque sí Chao Tiene cuerpo a llamar a un Niccolo No lo sabía Revisa tus privilegios Sí, sí Otro día Otro día lo reviso A ver No Vale, ¿qué necesito? Que cada uno mire a... Que se vayan mirando así El uno al otro Efectivamente Vale, y Gaudí Vale, vale Gaudí está ya aquí delante Pues chicos Vamos a curar Y enfrentarnos a Gaudí Cuarto líder de gimnasio Cuarto líder de gimnasio de este juego Digamos que estamos más o menos En el Ecuador, ¿no? Estamos más o menos en la mitad Eh... Está bien Está bien Ojo, pero estamos en la mitad del juego Y estamos en niveles 40, eh Estamos... Estamos altitos, eh Estamos altitos Para el combate contra Erika Por ejemplo En Pocono Rojo Fuego No... No estás en estos niveles Más bajo Vale Tengo que configurar todo esto otra vez No, mira Se queda... Wow, se queda guardado Maravilloso Pues... Combate contra Gaudí, chicos Abrimos con... Abrimos con Ludicolor, ¿no? Pero el Ludicolor nos ha funcionado bien Vamos a abrir con Ludicolor Pero es Cuaxair Un nuevo entrenador Interesante ¿Serás tú el que me despierte de nuevo La pasión por el arte de combatir? La belleza es el resplandor de la verdad Y como el arte es belleza Sin verdad no hay arte Por eso elegí entrenar al Pokémon de tipo dragón Son seres bellos por naturaleza Han inspirado innumerables piezas de arte Ahora poder compartir esa belleza contigo, joven Al competir se ha dicho ¡No te contengas, chicos! Partón líder del gimnasio Gaudí Cuatro Pokémon Y empieza con Dragali Este sí es veneno Este sí es veneno ¡Poyoyelo! ¡Poyoyelo! Mitad de vida, por favor ¡Uuuh! ¿Cómo aguanta? Y encima tiene de la bomba Bocada de huevos ¿Cuál es el? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es Fumadón Esto es Fumadón Esto es Fumadón Dragalgue El adivino Tiene para todos Tiene hidrobombas Tiene rayo hielo Tiene pulso de dragón ¿Esto es? Fumadón tremendo, ¿eh? Fumadón tremendo Terratemblor Y ahora falta que tenga levitación Vaya Mátalo, 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 mátalo Se queda un paese Eh, vale El Luxor ahí muerto Fumadón, ¿eh? Fumadón Fumadón el set de movimientos de Dragalgue Fumadón Fumadón Ah, que va a curar Ah, que va a curar Fumadón Bueno, no sé por qué no me ha hecho dragón más Vale, curar Viene ese crítico Venga la mierda La mierda del Dragalgue, tío Que me ha dejado A dos medio muertos A otra mitad de vida Y a uno muerto ¿Qué dices? Fumadón tremendo Fumadón tremendo Vale, me va a sacar a Waxxay Agua dragón Eh, a la cazada A la cazada A ver qué hacemos, ¿no? A la cazada y a la cazada Y a ver si lo hacemos retroceder O le pegamos a un crítico O algo Ah, que tiene piel tosca El Quaxxay Vale, ha fallado Fallado, ha coladrado Otro Tocumbrio Crítico, crítico, crítico Crítico, crítico ¿No? Y el Tosca Si me golpea yo creo que me mata Falla otra vez Falla otra vez Falla, Fidra Suéltalo a un crítico No hay huevos No hay huevos Oye, tres y no le he metido Ni un crítico No hay huevos No hay huevos Me golpeo Me golpeo y me mató Y me mató Y me mató A ver, lo único bueno es que estaba prácticamente muerto este Estaba prácticamente muerto Y aquí ya no va a gastar más curaciones Tendría que haber hecho algún ataque especial, tío Que me ha llevado el golpe de la piel tosca de mierda Puff, Tyrantrum Roca Dragón Seré más rápido con Quagsite Quagsite velocidad 41 No No seré más rápido con Quagsite Eh, Roca Dragón, eh No estoy viendo el cambio, eh No, no, no No estoy viendo el cambio De entre los que me quedan vivos no estoy viendo el cambio A no ser que Quagsite y Quagsite y curar Quagsite Sacar a Quagsite y curarlo porque Porque no lo aguanto Porque no lo aguanto Vale, pues nada Vamos a tener que curar a Quagsite Con 100 PS me va bien ¿De acuerdo que voy a curar 100 PS? No, no veo nada bien, no No voy a perder tiempo tampoco Iberpoción Colmillo rayo Esto es neutro No me paralices Vale, no me paraliza Recuperamos un poquito con los restos A ver, eh Colo Dragón le hace súper eficaz Surf le hace neutro Pero Colo Dragón Ni tiene 100 de precisión Ni me convence a mí mucho Y tenemos después el terremoto también Que también es súper eficaz Vamos con terremoto Garra Dragón Buah Yo creo que esto no lo aguanto Me ha servido de mucho curarme Muy útil Voy a perder, eh Voy a perder Lo de Dragalga ha sido un fumadón tremendo Lo de Dragalga ha sido un fumadón tremendo Voy a perder Ahm Puño Hielo es neutro Pero técnica es poco eficaz Alboroto es poco eficaz Cabezazo C No tiene 100 de precisión Ni tiene esta la favor Ni nada Eh Puño Hielo A ver si congelamos Garra Dragón Aguantamos Aguantamos una Aguantamos una, claro Se quema Se quema la piel tosca La piel Perdón La El cuerpo llama El cuerpo llama del Ludicolor ¿Esto qué es? Ah, que tiene casco dentado Vamos a revivir alguno Vamos a revivir alguno porque aquí no hay nada que hacer Es que fumadón el del Dragalga Fumadón el del Dragalga Yo creo que voy a revivir a Luxray Me va a matar Pero bueno Sigue quemado Viene al ataque bajo Y ahora con Luxray Debemos aguantarle cualquier golpe Con Luxray ahora le aguantamos cualquier golpe Esta mitad de vida Si es aún más rápido Se lo reventamos un telotendor Fuera Tairandron fuera Vale Eh Diría que le queda uno Diría que le queda uno Fragsus Esto es el Dragón Puro Le aguanto un golpe con Luxray Vamos a la verdad Ya veo que domino esa técnica ¿Pero dominas el amor? Domino el revivir a Ludicolo Y confiar en el cuerpo llama En eso En eso sí que confío El Fragsus este Como empiece a meter Danza Dragón Bueno Como empiece a meter Danza Dragón Nos vamos a ir al carrer Terra temblora Baja la velocidad Tijera X Vale 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 Baja velocidad Baja velocidad por favor Vale Le ha quitado menos de la mitad de la vida Pero lo hemos bajado a la velocidad Vale 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 Le pegamos otro golpe Ya está Ya está No nos ha hecho falta ni siquiera lo del Ludicolo Mira Es que si no hubiese revivido Si no se hubiese adaptado un turno en revivir a Ludicolo Me habría cargado a Darksul Con Luxray Pero pensaba que me metería más fuerte Pensaba que me golpearía más fuerte Ya está Está ganado el combate Está ganado el combate Pero menuda fumada Uff Menuda fumada con los dragones Menuda fumada con los dragones Sobre todo el dragal Tío El dragal con rayo y hielo Con hidrogomba Y con el pulso dragón Y además Adivinándome los cambios Es que eso ha sido ya lo que me ha tocado Los huevos del todo Es que me ha adivinado los cambios Es que me ha adivinado los cambios Me ha adivinado que iba a cambiar a Quaxer Y me ha soltado el pulso dragón Me ha adivinado que iba a cambiar a Luxray Y me ha soltado un rayo y hielo Es que eso ha sido lo que Lo que ha decidido el combate Vaya Y lo que ha decidido Que haya acabado yo Tiritando Me gusta tu estilo Es un retorno al origen Sí, al origen de... De que madre mía Hijo Me ha enseñado Hiplatico Pocos logran superar la fuerza De mis draconianos Pokémon Te hago entrega de mi medalla Me entrega, entrega Me entrega, madre mía Me entrega de mi medalla Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía La mañana ya te permitirá Escalar paredes recosas Muy útil si quieres Entrañar los secretos Que nos guarda este mundo Siempre que cuentes Con las herramientas Dejar a las propiedades Pero Los Pokémon me han resultado Muy inspiradores Tal vez me basen Su silueta Para diseñar los adornos De mi próximo edificio Considero esta meta Una recompensa por tu estilo Vale, bueno Con la de Aragón Lo tiene ya Quaxin No creo que se le enseñe A nadie más Las cápsulas Si yo voy a esta Las voy a gastar Vale Mira Vamos a hacer una cosa Cola Dragon Bueno, voy a echar un vistazo Pero no No es que me interese demasiado A ver, Cola Dragon Bueno, voy a coger La de Demolición primero Demolición Se lo voy a enseñar De vuelta a la caza Voy a dejar el puño de hielo A Ludicolo De momento le voy a dejar El puño de hielo También a Quaxin Porque no Tampoco molesta Y la Cola Dragon Es que tiene 60 de potencia 90 de precisión No te creas tampoco Que es un gran ataque Hay ataques bastante mejores De ese tipo de dragón Y además no lo puede aprender nadie Vale, y ahora Esto Cápsula de ataque A este lo vamos a poner a tope Y tengo otra cápsula de ataque físico Para ponerlo a tope La vamos a gastar en Luxray La vamos a gastar en Luxray De ataque especial En Luxpiravit Vamos a gastar una Y la otra Ataque especial Lo vamos a gastar en Ludicolo Después en velocidad Luxpiravit Aumentó su velocidad Vale Y esto es Salud Pues mira Sinceramente lo he gastado en Luxpiravit Pero yo no sé si lo tenía ya a tope Ah Vale, vale, vale No se lo deja perfecto Mira, ahora sí está perfecto ¿Veis esa estrella naranja? Ahora sí está En IV perfecto En velocidad y en ataque especial Y también en salud Vale, pues iremos Gastándolo todo en Luxpiravit Vamos a dejar a Luxpiravit Lo más chetado que podemos Vale Y bueno, ya con el resto Pues iremos gastando también Lo que tengamos por ahí Vale Vámonos No me dicen nada No me dicen nada Bueno, me voy de Barcelona ¿Tenemos el equipo de escalada? Bueno, sí Me dijo Torrente que teníamos que ir a Valladolid Eh, pues iremos a Valladolid Iremos dirección Valladolid Vale Espérate un segundo Iremos dirección Valladolid Vamos a ver el mapa Vale, estamos en Barcelona Esta es la ruta catalana Hasta llegar a Zaragoza Zaragoza tenía tres salidas Esta va Ruta Riojana Que sube a Pamplona Pero donde tenemos que ir es a Valladolid Igual este camino está cortado, eh Y después es para regresar por aquí abajo No lo sé Pero también podemos ir a Andorra Vamos a intentar coger la ruta de Andorra No sé si Igual está el camino portado, eh No sé No tengo ni idea Claro, ahora podemos hacer subs por aquí Un Grimmer Están las aguas sucias, a ver Parece que sí Están las aguas sucias Voy a poner Voy a poner un torre repelente Repelente, repelente, repelente No quiero encontrarme a 3000 Grimmers, por favor Repelente, 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 repelente Repelente, repelente Vale, vale ¿Y tú quién eres? Escucha, que sepas que en Valle de Arán Somos más españoles que los catachuzos O intentos de tabarnés ¿No estás de acuerdo? Lo que tú digas Exacto No nos entendemos Igual si lo de la otra respuesta a combate Maybe Vale, por ahí no voy a ninguna parte Y por aquí abajo ¿Ves? Con los catos Maxime, mira Se ha puesto uno ahí con música En el coche Aquí ha aparcado delante ¿Se va o no se va? Está molestando No sé si lo sabe Yo no he venido por aquí ¿Cómo tiene arte todo lo que le pongas? Yoti ya me ha enfrentado Yo ya me he enfrentado a este hombre Yo a ti me he enfrentado ya ¿Qué pasa? Esto es un combate que se puede repetir No, no, no No quiero usar surf Quiero correr Yo aquí ya me he enfrentado Al cani ese yo me he enfrentado Seguro Bueno, voy a usar el Voy a usar vuelo Para volver a No, no, no No quiero moto No quiero moto No, no, no Porque quiero usar el vuelo Vamos a Zaragoza de vuelta Ya está Vamos a Zaragoza de vuelta Y ahora desde aquí Desde Zaragoza Tenemos que ir hacia El norte Tenemos que ir hacia No, por aquí no es Era por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Veremos por aquí arriba Y esto Ruta Ostense Donde Puede aparecer Un nuevo Pokémon Anda que no hace fresca Kios ¿Cómo Kios? ¿Qué es Kios? No sé qué es Kios Vale, estoy mirando Ruta Ostense Tenemos aquí nuevo Pokémon Ruta Ostense No, no leo nada No leo nada Así que en principio Nada, ningún Pokémon nuevo Por aquí Son intereses a quien le luchan Luchemos Si va hiper Vamos a la mitad de la vida Reto GD Maravilloso Bien ludicolor El ludicolor Southback Podemos seguir Podemos seguir Es Me encanta Me baja mucho el ataque Pues te ataco por lo especial Y te reviento Un golpe crack Venga, pa' tu casa Chao, chao, chao Me voy a mi casa Con el orgullo herido Pues, sí, sí Venía ver la nieve Con mis propios ojos Este me ha cuajado mucho Pero venir con Shorts No ha sido muy inteligente No, pero no No parece la decisión Más inteligente ¿Por aquí nieve? Un poquito de exageración A lo mejor Vamos a usar un surf Por ahí se puede usar cascada Aunque no tenemos cascada Hola Oh, has encontrado Mi rincón de empezar Me ha burro mucho ¿Crees que le enseñe pulso dragón? Oh Sí Sí Sí, 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 sí Colaxair Aprende pulso dragón Por favor La cola dragón Es que no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta la dragón Tiene 90 de precisión Y después tampoco Tiene una gran potencia Me ha costado mucho Dominar este movimiento Tengo que pensar Durante muchas horas Vale, vale Gracias, eh Gracias porque Es gran ataque Pulso dragón Para Quaxair Pega salto de calidad Quaxair ahora Ahora sí puede pegar fuerte Eh, ¿por aquí hay algo? Sí Hay un objeto Piedra día Otra piedra día Bueno, había encontrado Una hace un momento A ver, ¿por aquí arriba? ¿A dónde vamos por aquí arriba? Hay un hueco ahí Quizá algún objeto oculto Yo no veo nada Porque si esta está oculto No voy a perder el tiempo Buscándolo ¡Hola! ¿Has oído hablar De la voz más No de formigal? No ¡Marectriz! Pilotecnia Oye rayo Pilotecnia Más de la mitad Perfecto Otra pilotecnia Se quema Bueno, ya me da igual Que se queme Pilotecnia A ver, Manistri Me ha hecho un poquito de daño La vida real no soy nadie Aunque en internet tampoco Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, fiera? Por ahí no sé si habrá algo Si lo hay No voy a perder tiempo Buscándolo Te quitamos un cuñado Solo usamos un poco de tipo de juego Como los hombres, es verdad Me gusta eso Cuñado Chano Cuñado Chano Hostias, es el joven Chano Pero En modo cuñado Pues te voy a meter un alboroto Vale, más de la mitad De la vida Pilotecnia Vale, aguantamos bien Alboroto y fuera Ok Otra Brawlite Vamos con Quagsire Que lo tenemos un poquito Bajo de nivel Y lo subimos un poquito Intimidad Bueno, eso Bueno Vale Bueno, Brawlite Y un Linum Linum, la Inum Como sea A la cazada A la cazada Ya es hora de que empieces a pegar hostias De matar dos Pese no, tío Pese no Y me quita mitad de vida Y tocada de huevos Y todo Tipo Ada Esos de raritos Claro, los cuñados no conocen Tipo Ada Estos son las moderneces Súper referente Mira, hay un snobel por ahí Calcio Tengo calcio Si tengo cosas así Igual debería empezar A gastar estas cosas Porque Calcio que sube Ataque especial Me interesa que suba El ataque especial del ludicolo Me interesa Tengo más cosas así Debería tener alguna cosita más Proteína sube El ataque físico El ataque físico De Lux Pyroid Estaría bien Vale Ok Debería ir al ludicolo de primeras Tampoco yo ha tocado No se puede a Lux ahí Que el Lux ahí Mete, mete duro Vale Por aquí abajo Nada Por ahí es para volver atrás de la ruta Pues Hay que subir A priori sí Vale Hola Alto La frontera con Andorra Está cerrada por una alerta terrorista Solo podemos dejar a los entrenadores Que tengan por lo menos 7 medallas Amigo Todavía no se puede venir por aquí Ya decía yo Ya decía yo Que Andorra Andorra tenía pinta de postgame No es exactamente postgame Porque necesitamos 7 medallas Pero sí Bueno Casi Casi Centro Pokémon Por favor Repelente De momento no Aunque ahora pondré uno Vale Vamos a curar Y nos vamos entonces Pues a la Rioja Vamos a la Rioja Donde igual conseguimos un vino ¿Eh? Un vino para el macho Que ese No sé si recordáis Hola Venía rapidísimo Y me he dado cuenta ¿Me compras una Cazas de sol? Pues no No tengo que comprar una Cazas de sol Ya tengo unas Me han tenido Rift Y un Voltor Creo que el Voltor este Era fuego Sí El Voltor de Iberia El Voltor llegadista Lo que me extraña Es que no me van a explosión Los Voltor este Eso es lo que me extraña Electro Seguimos Ernestia Solo hacen Ernestia Formilio Yo no me voy a dejar Electro Sí Deja temblor Tira, tira Tira, tira Mejor vuelvo al trabajo Tengo muchas pensiones Muchas pensiones que pagar Sí, sí Sobre todo tú vas a pagar Muchas pensiones Eh Eh Dos Hola gente ¿Qué tal? Ya se me ha plantado Dos veces delante El Entei Solo digo En la ruta Ostense no he capturado Pero bueno Ya es que el tema Capturas, tío Ya Ya ves tú Si solo estoy capturando Solo voy a utilizar Los de Iberia Estamos ahora En la ruta Riojana Estoy mirando No, no veo que haya No veo que haya Ningún Pocono En esta ruta Ningún Pocono En Iberia Buah Esto es un dúo De feminista Y el aliado Luxray Luxpiravit Por ejemplo Por ejemplo Vamos aliado feminista Demostremos que podemos Cambiar el mundo A golpe de tweet Seviper Y Pinsir Terra temblor Diría que Terra temblor Golpea a Pinsir Y a Seviper Vamos a ver Si Pinsir Va a caer de un golpe Y el Seviper Pues debería caer De un terra temblor Ah Ha contado por muy poquito Ah Ah, vale, vale Ok Que también golpea A los míos Yo pensaba que no, eh Terremoto si se que golpea a todos Terra temblor Yo pensaba que no, eh De hecho Yo creo que terra temblor No golpea a todos, eh Yo no sé si aquí Se han colado un poco, eh Yo no sé si aquí Se han colado un poco Bueno, Chispa Si va y prefi Tu masculinidad es demasiado tóxica Vale, vale Sí Mira, los olivos ahí Máximo repelente, eh Que de hecho Creo que no me han puesto ninguno Hola Contento calor Siento que me estoy regalando ¿Cómo? Que me estoy regalando ¿Qué cómodas son Estas pantalonetas? Oye, pasate por la bodega Y nos compras un vinito Que esta es la cosa muy mal Eh, vale Ahora me paso La bodega Aquí abajo Qué vida amante ¿Cómo va todo? El dueño de la bodega Guarda a su mejor vino En la caja Cerca del mostrador No te engañes, eh Chiquito Nunca probarás un vino Como el de aquí Bodega las gaunas Vale Hola Bienvenido Aunque puedo ayudarte Ah, podemos comprar un vino Vino de calidad media ideal Para acompañar la comida No, no, no No voy a comprarlo Esta caja contiene Mi vino de mayor calidad Capaz de enviagar Tanto a humanos Como a Pokémon No es tan vento Aunque si te soy sincero Estaría dispuesto a darte una muestra A cambio de una chistorra Bien gorda y jugosa No, por supuesto Una chistorra ¿Y la chistorra de dónde es? No sé Ahora voy a intentar conseguir Una chistorra para esto En otro sitio Se piensa que aquí sale El vino de la canilla Sí, por los cojones ¿Cómo? No, hombre, no El calimocho siempre combino malo ¿Por qué ibas a hacerlo con esa botella En reserva de Rioja? Ahora me es enfadado Te toca como a ti Tú, la querida ¿Qué pasa? Desarrollador Rockfowler Uh, vale Es un desarrollador del juego Terra de Blur Vale, tiene levitación el WC, ¿no? Chispa no le va a hacer una mierda, ¿verdad? Le he quitado más de la mitad de vida Pues toxicas Eso no me gusta nada En otro chispa y fuera No, fuera no Porque he hecho restaurar todo Pero chispa y chispa Le voy sin fuerza Charpidu Charpidu Seguimos Triturar Vale, 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 vale Y el Tosca Uh, lo aguantamos Lo aguantamos Bien 6 Tadantrum Hostias, el Tadantrum Tadantrum Qué gracia me hace mi el Tadantrum Eh El Tadantrum Problema Eh Me gusta poco, eh Me gusta poco el Tadantrum, eh Me gusta muy poco Supongo que vamos con Caxi Supongo Un Saurabon Abalancha ¿Me tracen en serio? ¿Vas a la mitad? Oh, lo ha matado un pulsador Oh, bien Caxi Bueno, hostia Va a pegar Eh Deciduai Hostias, Deciduai Deciduai es Planta Fantasma Hace un Braviari, ¿no? Vamos a ver A ver un poquito A Braviari en acción, ¿no? Oja, una falla Vuelo Vale, bien Braviari Joder, bien Braviari Venga ¿Dónde está? De mi no va a regular Pero de combate Sabe bastante Que la brigada Está volviendo a Granada ¿Pero tú sabes lo lejos que está eso? No tengo vuelo Me tengo que volver a pie Pues venga, a pie, a pie A pie de vuelta Un carburante aquí dentro Vale Guadamundo es lo mejor vino En esa caja azul Es una exquisitez Que gusta tanto a humanos Como a Pokémon Ese es el vino Evidentemente Que nos hace falta Para el Macho Que vimos este en Zaragoza Pero bueno Eso ya lo veremos En el siguiente episodio Porque esto lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os hagan aquí Si es así Podéis dejar un like Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau